LA MANTECA Material que se empaqueta Usando barrigas como maleta Manteniéndola en secreta Botándola como excreta Pero llegan completas Vendiendo más que dulces de pesetas Ya te quedaste juzgiao Esto no es una bodega Aquí no se coge fiao Tengo soldados en el bloque despertao Concentrao porque donde vivo esta cabrón esta el pelao Por eso yo soy medio loco Si tu mai quieres comprarlo Voy a tener que venderle un poco Loco, no te agites que te achoco Si no se lo vendo yo Se lo vende otro Y pa' que sepas Yeah, que esto es pura manteca En el cone en el you Ven buscar tu receta Y pa' que sepas Yeah, que esto es puro y sin corte Ligerito por tumblarla La nota se trepa It's perfect for ya Y mi gente es en las esquinas Te tengo bien junqueado Lo que ocupo es pura heroína Esta es la rutina No te falca pa' tu cuello versable Ven escucha pa' que te rompa el cable La trafico de estado en estado Si la quieres te la escupo en gramos Bombi y en paquetes sellados Esta es la nueva y futura Overdose a la segura No confíes ni la corte que esta mierda está pura Andan buscando la estampa a los narcos Cada bloque gets a piece Distribuyo a la ligera desde que me llega el barco Me quedo esquivando los narcos en el bloque Bueno flipo si ando la manteca Para siempre trying to get this cheese No confíes ni la corte que esta mierda está pura No confíes ni la corte que esta mierda está pura No confíes ni la corte que esta mierda está pura